Hola, hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en directo. Mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo a hablar español de manera auténtica y divertida. En este video voy a enseñarte distintas maneras, distintas formas de tratar a una persona coloquialmente, familiarmente en español. Así que si es la primera vez que me ves o me escuchas, considera suscribirte a mi canal en YouTube o a la página Facebook aquí, a la página Facebook, ya que de este modo no te vas a perder ningún video en vivo y ningún video que publico cada semana. Bueno, el español al ser una lengua romance, una lengua alegre y una lengua oficial en más de 20 países pues existe un sinnúmero de formas de dirigirse a una persona. Puede ser un hombre, una mujer y en este video voy a hablarte, básicamente vamos a caminar juntos en este video para hablarte de estas formas de llamar a una persona. Bueno, coloquialmente quiere decir simplemente que está relacionado al lenguaje coloquial, es decir, al lenguaje corriente, al lenguaje familiar, que es el lenguaje que los hispanohablantes empleamos día a día entre amigos, entre compañeros, entre colegas y en distintos ámbitos. Bueno, la primera palabra para tratar a una persona o para hablar de alguien es simplemente diciendo tío o tía. Así es. Coloquialmente, en español, se dice muy a menudo tío, tía, oye tío, tía, cómo estás, cómo te va, quién es ese tío, de allí, etc. Así que la palabra tío o tía es muy popular, se usa mucho, se suele emplear mucho en España. Muchas personas, muchos hispanohablantes suelen decir para tratar a alguien, le dicen tío, tía, y no tiene nada que ver con algún parentesco familiar. Es simplemente una forma familiar, coloquial de llamar a alguien. Otra manera es decir amigo o en su forma femenina decir amiga. Ejemplo, hola, amigo, ¿cómo estás? Amiga, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Amigo, ¿cómo puedo servirte? Amiga, etc. Así que esta es otra forma de llamar a alguien, de tratar a alguien. Otra forma es diciendo hermano o hermana. Es también muy popular en muchos países de América, sobre todo en América, se suele decir hermano, hermana, alguien. No tiene necesariamente que ser una persona conocida. Puede ser alguien que recién conocemos o puede ser en un local comercial, por ejemplo, en un restaurante, te pueden decir hola hermano o hermana. Así, de este modo. Otra manera que también tengo aquí anotada, es decir, bueno, es una forma más afectiva, decir guapo, guapa, se suele emplear en España. Esta forma la expliqué en mi video sobre las palabras afectuosas o amorosas en español. Así que si no lo has visto, te invito a verlo. Allí hay otras formas también de llamar o de dirigirse a alguien en español. Bueno, así que guapo, guapa también forma parte de estas formas familiares, coloquiales de llamar a alguien. Otra manera es decir, se emplea en algunos países decir pana, mi pana, pana, en algunos países, sobre todo en América. También se suele decir mucho, se utilizan glicismos, por ejemplo, se dice brother como hermano. Es la misma forma de hermano o hermana, pero se emplea en inglés. Recuerda que el español está lleno de anglicismos, como muchos idiomas. Seguramente en tu idioma materno, tu lengua materna, también existen muchos anglicismos. Bueno, en español, el español no es ajeno a los anglicismos. Si quieres saber más sobre los anglicismos, tengo un video también en mi canal, así que allí podrás encontrar más de 30 anglicismos que son muy empleados en español. Y bueno, otra manera de dirigirse, que es la más formal, es decir, por ejemplo, llamar a alguien por su nombre. Por ejemplo, Pedro, José, hola Pedro, hola José, hola Ana, buenas tardes, etc. Y la forma que sigue, a esta manera, digamos, de llamar a alguien, es por el apellido o por el nombre de familia. Por ejemplo, en muchos países se suele llamar a alguien por su apellido. Puede ser García, Ruiz, Vargas, Rodríguez, Velázquez. Así que en muchos países se suele directamente dirigirse a una persona por su apellido. Es un poco, es un uso que depende mucho del hispanohablante y depende mucho del contexto. Ahora, en español, en contextos más formales, con nombres o apellidos, son en contextos más formales. Es decir, si alguien se dirige a una persona con su nombre, con su apellido o con ambos, quiere decir que seguramente es un contexto formal. Es un contexto formal. Puede ser en un ámbito profesional, en el trabajo o en alguna entrevista, en alguna conferencia, en alguna reunión, etc. Mientras que las otras formas que enlisté al inicio son más informales, son del día a día. Puedes decir tío, tía, guapa, hermano, hermana, etc. Otra forma de llamar a alguien es decir, oye. En muchos países de Hispanoamérica y en España se suele decir, oye. Por ejemplo, a una persona. Oye, oye, ayúdame con esto. Oye, ¿cómo estás? Oye, vamos al cine. Así que, esta palabra, oye, es muy, pero muy difundida en el mundo de habla hispana y se emplea mucho. Incluso hay una canción que es muy famosa que se llama Oye, ¿cómo va? Seguramente la has escuchado. Si no la has escuchado, te invito a escucharla. Es una canción en español muy, muy conocida a nivel mundial, muy famosa. Y es una canción de Carlos Santana. Así que, oye, ¿cómo va? Quiere decir que se refiere a alguien, a una persona. Se está dirigiendo a alguien. Oye, se deletrea O, Y, o Y, y E, oye. Sin H, oye. Bueno, exactamente, oye. Así que, esta palabra se emplea muchísimo, muchísimo. Incluso, vas a poder leerla en novelas, en cuentos o en música. Es algo que es muy innato de los hispanohablantes. Bueno, otra manera es también decir hombre o mujer. Por ejemplo, esto se suele usar mucho en España y también en muchos países hispanohablantes en América. Se puede decir a alguien, hombre, 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 ¿qué pasa? Hombre, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien, hombre? Así que, es muy, muy difundido. Es muy difundida esta forma. También se dice mujer, en algunos casos para dirigirse a una persona del sexo femenino. Puedes decir mujer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola mujer, buenas tardes mujer. Así que, estas formas también las he incluido en esta lista para que las conozcas y para que sepas que se emplean, que se usan. Que son muy coloquiales. Bueno, hispanohablantes, estas son las formas, las más conocidas, las más usadas. Luego, cada país hispanohablante tiene sus propios usos que son muy particulares. Así que, déjame saber debajo. Si has escuchado otros, déjame saber. También, como lo había dicho, se suele decir en algunos países de América, pana, vipana. También existe este vocablo, por ejemplo, que se usa sobre todo en Argentina o en Uruguay, en donde el voceo es generalizado. Se suele usar che, se dice che, para llamar a alguien o para hablar de alguien, para dirigirse a alguien. Y muchos otros. Todo depende del país, del hispanohablante y del contexto. Bueno, te he enlistado los principales, los que son más usados. Si has escuchado o has oído otros, escribe debajo. Tal vez conozcas otros, ya que te habrás encontrado con hispanohablantes en el mundo. Escribe debajo. Y, por último, voy a realizar otro video que será complemento a este video. Con una lista, con maneras de llamar a una persona. Con maneras de tratar a alguien, ¿no? El tratamiento en español. Un tratamiento informal y también formal. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo, compártelo con tus amigos, con otras personas que, al igual que tú, están estudiando el español. Ya que de este modo van a enterarse de nuevas cosas y van a beneficiarse de esta información que es muy valiosa. Bueno, voy a dejar estos minutos. Voy a quedarme algunos minutos, unos segundos, para leer sus comentarios y sugerencias. Bueno, nuestro amigo nos escribe Oye. Así es, así se escribe la palabra Oye. O-Y-E. Aline nos dice Chamo, Chama. Exacto. Muy bien, Aline. Chamo, Chama se suele utilizar en Venezuela. En algunas partes de Venezuela. Creo que en Colombia también se suele usar. En Colombia, si no me equivoco. Chamo, Chama en Venezuela. Sobre todo en Venezuela. Así que voy a anotar estas palabras para nuestro próximo video, con una lista de palabras. Y cuéntame, si has escuchado otras, cuéntame, al igual que nuestra amiga Aline nos ha compartido estas palabras, Chamo, Chama, que son muy empleadas, sobre todo en Venezuela, y también forman parte del lenguaje corriente. Todas estas palabras, son palabras muy familiares y que forman parte del día a día. Así que es muy importante que las conozcas y que las uses, ya que de este modo, tu español va a sonar más auténtico, más real. Utilizando estas palabras cotidianas, vas a dominar y vas a enriquecer tu español. Te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Y agregando a estas palabras, el uso de las expresiones, las frases hechas, los modismos, los refranes, tu español va a sonar aún más auténtico. Bueno, hispanohablante, deditos hacia arriba, comparte este video. Y si no lo has visto, en directo, pierde cuidado, ya que va a quedar aquí. Y posteriormente voy a compartirlo a través del canal de YouTube. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Saludos, ñ.